Es muy importante, sobre todo para Norte de la Paz, porque cuando hay camino, hay desarrollo, hay integración de los pueblos, integración de las provincias, ciudad-provincias, comunidades. Es muy importante para nosotros. Nosotros hemos anhelado hace mucho tiempo, también ha sido trabajo del Comité Impulsor, trabajo de los alcaldes, de los concejales, de las organizaciones sociales, también Bartolín Asís, Satupaj Katade, de todas las organizaciones sociales este trabajo ha sido. Nosotros, como bancada mayoritaria, más EPSP, siempre estamos velando interés del pueblo boliviano, pero al final hemos aprobado unanimidad, ha sido la aprobación. Queremos saludar a nuestro hermano diputado, hermano Freddy Mamane, que es el presidente de Cámara de Diputados, así también queremos saludar a nuestra hermana Verónica Chalco, hermanos ejecutivos que están acá presentes. Hoy nosotros estamos felices, contentos, que se ha aprobado ese proyecto de ley, Paco Bamba a Iscoma, a Paco Bamba, a Paco Bamba a Charazane. De esa manera, como gobierno municipal del municipio Mocomoco, estamos contentos, ¿no?, bajar a nuestras organizaciones sociales y ellos van a estar conformes con esta noticia. No, les agradezco en este día a cada uno de los diputados que han aprobado unánimamente. Esa es para nosotros, en realidad, dar un paso, hermano, y estamos felices, satisfechos. Gracias a nuestro presidente David, David y Luis Arce Catacora, ¿no?, que nos ha dado, nos ha apurado, ¿no?, para que haya a Norte de la Paz los proyectos. Por eso estamos contentos, felices, las mujeres, tanto los hermanos diputados que estamos aquí presentes. Como comités impulsores de caminos del Norte de la Paz, hemos gestionado desde año pasado, ¿no?, y hemos esperado de que nuestro presidente baje para poder colocar el piedra fundamental y inicio de obra, ¿no? Entonces, obviamente estamos esperando eso, como nuestra hermana diputada señalaba, de que va a pasar a Cámara de Senadores y luego la promulgación de nuestro hermano presidente, ¿no?